...algo para nosotros mismos, ustedes allá, nosotros acá, el elenco de la banda de Golden Rocket unido como la prensa no quiere, porque la prensa dice que nos empezamos por pelear y es mentira, nos amamos, miren las caras felices, miren que el elenco unido jamás será vencido, falta alguna gente que son los que no se, bueno... ...que salen solos con quien estamos peleados, que salen solos, los inadaptados decían, la cabeza de cabalaja quiero. Un beso grande a toda esta gente, este, un beso para vos Lucho. No, 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 Adrián, ¿para qué programa? Jorge, Jorge, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es Jacobson? ¿Qué programa? Ah, ¿el programa de Real sigue? ¿Seguís Jorge? Eso es un fenómeno, si sigue eso es un fenómeno. Esto es todo la banda. Mira.